Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente miércoles. Ayer sucedió lo que nadie esperaba, menos para el basado que guion a la política argentina que como le tiene que vender esta serie a alguna productora interplanetaria, nos mete más plot twists que Game of Thrones. Estoy cansado, jefe. La ley base fue más para atrás que Verón en el Mundial del 2002, los diputados de los bloques dialoguistas le empezaron a votar artículos cruciales en contra y como la ley llamada coloquialmente y como ley ómnibus estaba a nada de convertirse en ley Renault 2, el presidente dio la orden de levantar el proyecto y que vuelva a comisiones. Ayer en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política como nosotros llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios. Empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos y en ese sentido di la orden de levantar el proyecto. Pero bueno, ¿cómo se explica lo que sucedió ayer? ¿Derrota del oficialismo o plan maestro para exponer a la casta o acumulación de eventos desafortunados? No tengo ni idea, la única certeza es la incertidumbre que hay sobre el camino que tomará mi ley para sobreponerse a este obstáculo. El orden espontáneo. La respuesta del gobierno hasta que ha sido doble, por un lado exponer a quienes se dieron vuelta y votaron en contra de los artículos, o sea, digamos, gran parte de los diputados de los bloques de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la UCR, y tratar de persuadir de que el fracaso en realidad era parte de un plan maestro ideado para dejar en evidencia a quienes están en contra de la transformación de la Argentina. Mientras tanto, a pesar de que el ministro Caputo haya salido a calmar un poco al mercado afirmando que la falta de ley bases la van a compensar profundizando el ajuste al Estado, hubo caídas de acciones argentinas de hasta un 10%, subida del riesgo país y aumento del dólar libre. En primer lugar, digamos, la no aprobación en particular de la ley ayer no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales. No hay plata. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Bueno, simplemente profundizando el ajuste en las partidas ya conocidas. Enero, que es un mes financieramente más sensible porque está el pago, como sabés, de los intereses de la deuda, ya estamos en equilibrio financiero. Pero para un cachito, acá tenés 3 dólares gratis. ¿Cómo podés hacer para reclamarlos? Permitime que te hable sobre Honeygain, una aplicación que te da dinero por usar internet. ¿Cómo funciona? Básicamente tenés que bajarte su aplicación y darle acceso a tu internet. Honeygain es una empresa que se dedica a recolectar los datos públicos de las páginas web que vas visitando sin afectar tu internet ni tampoco recopilando ningún dato personal y a cambio ganás dinero. Pero espera, no te emociones con renunciar al laburo. Con Honeygain no te vas a hacer millonario, pero sí vas a poder juntarte unas monedas para pagar servicios que todos tenemos como Netflix, YouTube Premium o Spotify. Descarga la aplicación desde el enlace en la descripción, usa nuestro código alberdi y gánate 3 dólares. No te pierdas esta oportunidad, banquemos a los chivos y sigamos con el video. Hay que bancar a los chivos. Por otro lado, La Libertad Avanza reagrupa a sus tropas y a través de sus voceros afirmó que todas las herramientas están siendo evaluadas y no descarta la posibilidad de recurrir a un plebiscito. Usted hace algunos minutos a través de redes sociales subió una entrevista en la cual el presidente daba a entender de que si había trabas legislativas o había algún tipo de demora se podía avanzar en una consulta popular. Todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas. El presidente si no puede gobernar con todos los instrumentos legales y las delegaciones utilizará todos los medios que pueda para seguir gobernando y lo va a seguir haciendo. Y si tiene que recurrir a consultas populares lo va a hacer también. ¿Qué implica esto? Que a través de una consulta popular los argentinos puedan expresar su consentimiento o rechazo sobre temas de relevancia nacional. Ahora bien, la constitución clasifica las consultas populares en dos categorías, vinculantes y no vinculantes. Una consulta vinculante en caso de que sea apoyada por la mayoría de los votantes tiene la capacidad de transformar automáticamente un proyecto en ley, no permite el veto presidencial y exige participación obligatoria del electorado. Ahora bien, para la realización de cualquier tipo de consulta popular vinculante es imprescindible el acuerdo de ambas cámaras del Congreso mediante una ley especial aprobada con mayoría absoluta. Por lo que difícilmente esta sea la opción que elija el gobierno más que nada por un tema de minoría en ambas cámaras y de tiempos. Por otro lado, las consultas populares no vinculantes pueden ser convocadas por el presidente pero el voto de la ciudadanía, el cual no es obligatorio, no las convierte en ley automáticamente. El resultado, si bien no vinculante, serviría como un elemento más para ejercer presión sobre los legisladores que rechazaron la ley bases. Sin embargo, uno de los problemas con el que chocaría el oficialismo si intenta impulsar este mecanismo es que en teoría no todos los temas que están incluidos en la ley podrían ser plebiscitados, como el presupuesto, las reformas penales y las cuestiones impositivas. La última vez que un gobierno recurrió a este mecanismo fue durante la presidencia de Raúl Alfonsín para decidir si el país aceptaba el tratado de paz con Chile respecto al canal de Beagle. La ciudadanía terminó respaldando el acuerdo con un 82% de votos a favor y a pesar de no ser vinculante sirvió para meterle presión al Congreso para que lo termine ratificando. Por lo que hay un antecedente de una consulta no vinculante que ayuda a un gobierno a desenmarañar un tema complejo. Pero bueno, ¿podrá mi ley sobreponerse a su primera derrota política desde que es presidente? ¿Las fuerzas del cielo abandonaron al libertario o están tomando impulso para meter su revancha? ¿La casta es imbatible? Todo esto lo sabremos en los próximos capítulos. Hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!